Rico y comunista, parecen dos conceptos antagónicos, ¿verdad? Pero estábamos todos equivocados. La historia está repleta de dirigentes comunistas o socialistas montados en el dólar y con billetes saliéndole por las orejas. Y es que su máxima es la de querer que los demás vivan en la miseria mientras ellos disfrutan de todos los lujos del capitalismo que tanto odian. Realmente este es un vídeo que ya tenía pensado hace tiempo, pero con la gran noticia del proyecto familiar de Pablo Iglesias e Irén Montero, está más de actualidad que nunca. Digo proyecto familiar porque es como han llamado ellos al casoplón de 2.000 metros cuadrados que se han comprado en la sierra, una acumulación de capital con la que no estaban de acuerdo no hace mucho. Hoy vamos a repasar la vida de todos estos líderes comunistas que pregonan todo aquello que no hacen y que pretenden esclavizar a los ciudadanos que quieren gobernar mientras ellos se bañan en su piscina privada y disfrutan de todos los lujos que nigan a los demás ciudadanos. Porque si algo tiene el comunismo es que ama tanto a los pobres que los multiplica, menos ellos que lo mejor que saben hacer es multiplicar su riqueza. Así que aquí empieza ricos y comunistas. Comunismo y socialismo son dos conceptos íntimamente relacionados. Un comunista es socialista, pero un socialista no necesariamente es comunista, aunque ambos tienen en común el colectivismo de la sociedad, la planificación de la economía, la socialización de los medios de producción. El socialismo es la fase donde se da la lucha de clases y el comunismo es el socialismo utópico, la culminación de la dictadura del proletariado donde por fin desaparecen las clases y la sociedad es justa e igualitaria y donde no existe el Estado y el gobierno es del pueblo. Digamos que el socialismo es el paso intermedio hasta llegar a una sociedad comunista. Bien, esta es la mierda de teoría que siempre que se ha llevado a la práctica se ha caído en la dictadura y la tiranía y la miseria de la población. Pero aún así, el comunismo está visto como algo moderno, incluso progre. Recordemos a Pablo Iglesias, comunista confeso, diciendo que quería hacer un gobierno de progreso con Pedro Sánchez. Sí, hay gente que se atreva a juntar comunismo y progresismo en la misma frase. La cuestión es que una de las máximas del comunismo es culpar a la acumulación de capital de la existencia de pobres. Acumulación de capital que es justo lo que hacen todos los líderes comunistas del mundo. Pero no os preocupéis, que ellos tienen siempre excusas para justificar su riqueza y seguir promulgando el comunismo, porque si algo tienen los comunistas es más salidas que el Bernabéu. Han conseguido convertir en chistes todas las incoherencias que se les reprochan para que no pueda ser utilizado en su contra. Una táctica muy hábil que hace que muchas veces no se les pueda criticar. Por ejemplo, les entra la risa cuando les dices aquello tan típico de eres comunista pero tienes un iPhone o eres comunista pero tienes 20 casas. Lo justifican siempre como los típicos argumentos de fachas para atacar al comunismo. Y queda totalmente invalidado. Pero saben que son argumentos perfectamente válidos y quizás los más potentes para criticar su hipocresía e incoherencia. Pero hoy vamos a desmontarlos. Los comunistas no se aburguesaron poco a poco hasta llegar a Pablo Iglesias y su mansión en Villacoletas. Ya desde su inicio el comunismo nació burgués. Karl Marx, el creador de esta cosa, fue un burgués de familia acomodada que vivió de sus padres hasta que pudo vivir de su amigo Engels. Endeudado, alcohólico perdido, Marx jamás pisó una fábrica pero se pasó la vida escribiendo sobre ellas. Sin hablar de su aversión al agua, pero igual esto no tiene nada que ver con el comunismo. Pero vamos con la eterna pregunta. ¿Puede un comunista ser rico? Partiendo de la base que para un comunista la existencia de pobres se debe al mal reparto de la riqueza debido a su concentración en unos pocos, es decir, a la existencia de ricos, resulta curioso que precisamente todos aquellos líderes que pregonan el marxismo allá por donde van estén bañados en billetes y provengan de familias acomodadas. Por ejemplo, el fallecido dictador, líder de la revolución cubana, Fidel Castro, era uno de los hombres más ricos del mundo. Poseía yates, mansiones y una fortuna valorada en mil millones de dólares. La revista Forbes le llegó a situar como el séptimo mandatario más acaudalado del planeta. En su paraíso socialista el reparto de la riqueza solo era aplicable al pueblo cubano. Su discípulo Hugo Chávez tampoco se quedaba atrás la fortuna que dejó a su familia tras su fallecimiento el autor de citas como esta Capitalismo es un sistema para robar, para estafar, ah claro, con corbata. Se calcula que ascendía alrededor de 500 millones de dólares, lo que convirtió a su hija Mariano Abriela en la persona más rica de Venezuela. Y por supuesto, Nicolás Maduro, el antiguo chofer del comandante y ahora presidente, también nada en la abundancia mientras su pueblo se muere de hambre debido a la escasez de alimentos y a la falta de medicamentos. Pero hablemos de nuestros comunistas patrios, esos que se declaraban transversales pero que de transversales tienen lo que mis coj***. Y vamos a empezar por el último caso del comunista burgués que promulga la sencillez y el odio a los ricos mientras disfruta de una vida calcada a la de Mancio Ortega. Y es el caso de Pablo Iglesias e Irene Montero y su mansión en Galapagar. Y es que la familia Iglesias-Montero consideró que la mejor forma de celebrar el aniversario del 15M era convertirse en los de arriba que tanto criticaban en esa simbólica fecha. Que hay que ser retorcida para hacer esto un 15M. Veamos lo que decía Pablo hace 6 años. O esta entrevista con Ana Rosa donde no dudaban en criticar duramente a su yo del futuro. Las explicaciones que han dado se han ido no por los cerros de Úbeda sino por los Alpes suizos por lo menos. Y hablando de Suiza, un beso para Ana Gabriel y por favor mandarle dinero por Paypal que lo está pidiendo y está a punto de ejercer la mendicidad. El caso es que Pablo se ha pasado la vida expandiendo el odio hacia los ricos y hacia los poderosos hasta convertirse en uno de ellos. Y eso que cuando entró en política solo tenía su propiedad una moto y una casucha en Ávila. Hay que ver lo que dan de sí 3 salarios mínimos interprofesionales. Cosa que nunca entendí porque se pusieron 3, se podrían haber puesto 1. Lo que pasa que decir que cobras 3 salarios mínimos suena más proletario que decir que cobras 2.000 pavazos. Algo que por otra parte es falso. Para culminar, el esperpéntico show se produjo esta intervención de Irene. Creo que el señor de Guindos ha demostrado en multitud de ocasiones que no está para servir a la gente. Igual que el Partido Popular, que está para servir a los poderosos. Si pienso que un ministro o una ministra debe comprar viviendas para vivir y no para especular, lo pensaba ayer y lo pienso hoy. Sí, no, solo quería pedirle una aclaración. ¿Por qué saben que de Guindos compró para especular y ustedes para vivir? No he dicho tal cosa. Pero lo mejor es cuando su amigo Monedero salió en su defensa inventándose las cifras de la hipoteca. Activo fijo. De Monedero, otro comunista que se arropa con billetes de 500, tenemos más constancia de su fortuna. Ya que ha sido pública debido a su intento de fraude al fisco. No voy a criticarlo, hizo su declaración complementaria para evitar la sanción y soltó 200.000 euros de golpe a Hacienda. Y me parece bien, todo el mundo tiene derecho a rectificar y a regularizar su situación. Ahora, quisiera saber cómo un profesor de universidad tiene la capacidad exquisitiva de pagar de golpe esa cantidad de dinero y seguir tranquilamente con su vida. Ya que lo cobrado por Venezuela en aquel informe supuestamente lo donó a la tuerca. Qué buena persona es Monedero. Es millonario gracias a las asesorías económicas a pesar de que no es economista. Y aún así, da clase humildemente en la universidad. Por supuesto, los informes que Monedero elaboraba, como si fueran lingotes de oro, costaban nada menos que 425.000 euros. Por unos papeles que nadie ha visto. Maldito mundo capitalista. Vamos con otro comunista burgués. Este es el que mejores momentos nos da. Ramón Espinar, el hijo de un diputado que decía ser hijo de obrero al que alguien no pudo matar. Y que pertenecía a la asociación Juventud Sin Futuro. Él, que tenía el futuro resuelto desde que nació. Un señor que decía ser de los de bajo, pero que con 23 años se compró un piso de protección pública de 146.000 euros. El cual no llegó a ocupar. Pero que poco después vendió por 30.000 euros más. Vamos, lo que viene siendo la especulación de la que Irene Montero acusaba de guindos sin ninguna prueba. Ramón Espinar se meó en la cara de todo el mundo al decir que en esa venta no hubo beneficio, sino una diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. No es cierto que yo ganara con la operación 30.000 euros. 30.000 euros es la diferencia entre el precio de compra sin IVA y el precio de venta. Ya está feo especular, pero encima hacerlo con vivienda pública muy de comunistas no es. Teniendo en cuenta lo que decía Espinar años atrás sobre la vivienda pública. No, señor presidente, el objetivo final de la promoción de vivienda pública no es venderla. El objetivo final de la promoción de vivienda pública es garantizar el acceso al derecho a la vivienda de la ciudadanía que no puede acceder en mercado libre. Ese es el objetivo. Luego tenemos a la pija por antonomasia de Podemos, Rita Maestre. Esa señorita que no dudó en entrar a una capilla de la complutencia al grito de Arderéis como en el 36. El caso es que Rita es hija de dos altos funcionarios del Ayuntamiento de Madrid. Sí, toda la familia Maestre está trabajando en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, trabajando. De hecho, Carmena subió de rango a su padre, al padre de Rita, sin tener en cuenta más que sus propios méritos, por supuesto, a pesar de que lleva en el Ayuntamiento desde el año 2004. También tenemos a Carolina Vescanza, miembro de una dinastía, miembra de una dinastía de Santiago de Compostela, propietaria de un emporio farmacéutico. Ada Colau es un caso temativo, ya que su vida laboral es un folio en blanco y su profesión de activista le valió para llegar a ser alcaldesa de la segunda ciudad más grande de España, que no terminara la carrera, pero aún así disfrutara de una beca Erasmus, no tiene mucha importancia. No, la carrera no era astrofísica, era filosofía. Y no, no la dejó por falta de recursos, ni mucho menos. Repito, no me parece mal. Yo no detesto a la gente con dinero, ellos sí, se detestan a sí mismos. ¿Qué me decís de Alberto Garzón? Este es el mejor de todos, el comunista que montó una boda real por un precio de 100.000 euros y se fue de luna de miel a ese país soviético llamado Nueva Zelanda. Pero como es sabido, los comunistas odian a los ricos, pero aman a sus ricos. Sus ricos son intocables y siempre han conseguido su fortuna de forma honrada, al contrario que los ricos de derechas que la han conseguido explotando a negros, a homosexuales, a mujeres o a cualquier colectivo oprimido que diga barbija puta. Son los famosos intelectuales, entre los que se incluyen personalidades solo comparables a prodigios de la generación del 27, como los Bardem, Wyoming o Fernando Tejero. Su forma de actuar es la de siempre, la hipocresía de pregonar todo aquello que no hacen. El profesor Jesús Huerta de Soto explica de manera brillante por qué los intelectuales suelen ser anticapitalistas. Y da cuatro razones, la ignorancia, la soberbia, el resentimiento y la envidia. Os dejaré el vídeo en la descripción. Uno de los afamados intelectuales que exportamos al exterior es Javier Bardem, quien solo pisa a España para hablar de las maldades del PP y de la pobreza que asola al país. Y nuestra industria, nuestro cine hecho con cariño, con esfuerzo, con disciplina y con muchísimo talento está muy por encima de nuestro ministro de anticultura. Tras el sermón, casi siempre en alguna gala de los Goya, recoge su petate y se vuelve a su mansión de Hollywood. Aunque según me han dicho, ahora viven en España. Ser pro-palestino tampoco le impide trabajar en una industria dominada por judíos, ni que su hijo nazca en un hospital privado de lujo, propiedad también de judíos. Todos sabemos que ser de izquierdas consiste en cabalgar contradicciones, como decía Pablo Iglesias. La lista de voceros asiduos al futuro régimen es interminable, pero destaca el multimillonario y popular presentador del Intermedio, el cual posee 19 pisos a su propiedad, mientras se declara un fervoroso activista antidesahucios. Cualquier atisbo de especulación en esta acumulación de inmuebles es mera coincidencia. Pero como decía, son sus ricos y sus especuladores. Irene Montero puede insinuar que De Guindos es un especulador por comprarse un ático en el que vive, pero no podemos hacer lo mismo con Wyoming, por ejemplo, por tener casi 20 casas que no ha pisado jamás. Y un dato importante, antes de que Pablo Iglesias se comprara su casoplón en Galapagar, ya se encontraba entre el 1% de los más ricos de España, a pesar de que él es el pueblo y representante supremo de las clases populares y desfavorecidas. Esto del comunismo es un lío de narices. Pero si hay una personalidad que representa perfectamente el prototipo de todo esto que estamos hablando, ese es el todopoderoso empresario Jaume Roures, propietario del Imperio Mediapro y dueño del fútbol y sus derechos de misión. Roures fundó el famoso diario público, hoy Podemita, del cual despidió a toda su plantilla en un monstruoso ere que llevó a la desaparición de su edición impresa. Pero ese no es el quid de la cuestión. Roures se considera a sí mismo marxista y catalanista, por supuesto, votante de Podemos, lo que no le impide guardar un tercio de su inmensa fortuna en paraísos fiscales. Pero, repito, son sus ricos y nadie puede meterse con ellos. La excusa del anticapitalista para beneficiarse de todo lo que provee el capitalismo es que es imposible llevar a cabo su doctrina, su ideología, cuando todo lo que le rodea es capitalista. Esta memez, para justificar lo cómodo que vive en el capitalismo, es sin mirar a decir que una persona no puede ser vegetariana en un mundo omnívoro o carnívoro. Es difícil, sí. Un vegetariano hace enormes esfuerzos. Tiene que pedir un menú especial en las cenas o reuniones, en las nocheviejas, en las nochebuenas, se ven obligados a comer un plato aparte. Pero lo hacen porque creen de verdad en ello y tienen unos ideales y los persiguen. El famoso mantra del comunista con iPhone, que decimos siempre los fachas, no es ninguna tontería. Es cierto que ninguna parte del manifiesto comunista pone que un comunista no pueda tener un iPhone. Son ellos mismos, con su discurso a lo largo de los años, los que se han prohibido a sí mismos tener ciertos lujos del capitalismo. Pero claro está que esto es aplicable a los demás y no a ellos. Para que un comunista pueda ser totalmente afín y coherente con sus ideas, debería comprarse un móvil en una cooperativa, donde los medios de producción sean propiedad de los trabajadores. Pero no existe en el momento ninguna cooperativa que fabrique móviles, a menos que yo conozca. Por tanto, un comunista puede tener un móvil perfectamente, ya que no tiene alternativa a esto. Lo que ya es bastante incoherente es que no se conformen con cualquier móvil, sino que muchos opten por el símbolo del lujo, el elitismo y las clases altas. La manzana de Apple. Sobre todo, Pablo Iglesias, que amenazó con expulsar a Apple de España, si no pagaba impuestos, mientras llevaba comprándose todos los modelos de iPhone desde 2010. Yo no creo que Google quisiera dejar de hacer negocios en España y no creo que Apple quisiera dejar de vender sus teléfonos y sus dispositivos en España. Y hay que explicarles, con toda la educación, con toda la ternura, que si quieres hacer negocios en España, hay que cumplir las leyes españolas. Y las leyes españolas te lo van a poner fácil para hacer negocios, pero tienes que entender que hay que pagar impuestos. ¿Tienes iPhone? Sí. ¿Tienes un iPhone? Tengo un iPhone. Aunque Apple no pague esos impuestos en España. Y esto también es aplicable a la ropa. Un comunista no tiene por qué ir en taparrabos. Lo que sí es contradictorio es que te hartes de criticar a empresas que fabrican en Bangladesh con mano de obra infantil y luego te vayas a comprarte trapos al zar o albersca. Y aquí sí que tienes alternativa porque hay infinidad de empresas que fabrican su ropa en España. Pero claro, es más cara. ¿Qué es lo mismo que ocurriría si Inditex fabricara en nuestro país? Que los precios se dispararían y entonces estarían quejándose de que la ropa solo es para las clases altas. No hay manera de contentarles. Precisamente si algo bueno ha hecho Inditex es democratizar la moda. Suena absurdo, pero es así. Antiguamente se podía distinguir a las clases según su ropa. Con la llegada de Inditex, todas las clases han podido acceder a la moda y acabar con esa diferenciación y señalamiento. Pero parece que nuestra pala izquierda quiere volver como siempre al pasado y que te puedan señalar y etiquetar de pobre por la calle. Ya lo dijo Alberto Garzón, que la izquierda se había burguesado y la clase trabajadora no les votaba. No estoy de acuerdo del todo, ya que la izquierda no se ha burguesado ahora. Lo ha hecho desde el principio de los tiempos. La máxima de los comunistas es haz lo que yo diga pero no lo que yo haga. Paradójicamente los partidos de la oligarquía, como los llama Podemos, Pepe y PSOE son mayoritarios entre la clase media y Podemos es el partido mayoritario entre las clases altas. Esto quiere decir que unas hipotéticas elecciones en las que votaran solo los ricos y sus hijos ganaría Podemos y si votara solo la clase media ganaría el Partido Popular o el Partido Socialista. Son pocos, sobre todo los viejos comunistas, los que sienten absoluta vergüenza por esta nueva generación como progre que se ha subido al carro de esta ideología con la que puedes estar o no de acuerdo pero al menos se pide que tenga algo de coherencia cuando ellos son exactamente iguales o peores haciendo gala de los peores vicios del capitalismo y elitismo. Pues hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado podéis suscribiros y si no, como siempre, podéis dejar vuestro insulto aquí abajo.